Ya no busque más, para su auto todo en Auro Value Servicio profesional, garantía y seguridad Las repacciones que quiere al valor que espera El mayor surtido solo en Auro Value Hay tantas por la ciudad El amarillo y azul le protegerán A Auro Value le da la seguridad Ya no de vuelta se tenga Auro Value Aurobaliu, Aurobaliu